Hijo Espantado de todo Me refugio en ti Tengo fe en el mejoramiento humano En la vida futura En la utilidad de la virtud Y en ti Y en ti Si alguien te dice que estas páginas Se parecen a otras páginas Diles que te amo demasiado Para profanarte así Tal como aquí te pinto Tal te han visto mis ojos Con esos arreos Te galas Te galas Te me has aparecido Cuando he cesado de verte en una forma He cesado de pintarte Esos riachuelos han pasado por mi corazón Lleguen al tuyo Lleguen al tuyo Nunca no vamos a tener tiempo para ser demasiado viejos Quiere decir que por una ley de la vida Siempre vamos a ser jóvenes Teatro del siglo XIX Es decir, es un poco el estilo de la época No solo para Cuba Sino también para Europa Y la patriota principal de esta ciudad Pensó en hacer un teatro que no fuera tan grande Ni fuera tan pequeño Para que el resultado de sus ingresos Permitiera también desarrollar la cultura Y ayudar a los más pobres Los más necesitados Es de 1885 En un proyecto del arquitecto Emilio Leiva Ella se contrató a los más importantes decoradores de la época Algunos que habían trabajado también en el Alhambra Para decorar este teatro Es uno de los tres teatros principales de Cuba Es decir, de esta tríada Que se hace en el Salto de Matanza Que es mucho más grande que este Pero se parece muchísimo en el interior El terri de Cien Juegos Que es el último que se hace en el 98 Y este que es el del 85 Que de todos es el que ha logrado Increíblemente conservar más del 90% De sus valores arquitectónicos originales Que no tiene transformaciones en sus interiores Y ha podido conservar estos óleos sobre el lienzo Que son verdaderas joyas ¿Cuántos años lleva usted aquí en el teatro? Aquí yo llevo poco tiempo, 10 años ¿Por qué era directora del Museo de Artes Decorativas? 20 años en el Museo de Artes Decorativas 20 años en el Museo de Artes Decorativas Es una cosa fantástica ese museo Tengo una colección de pinturas españolas Donde hay óleos de la escuela de Velázquez La pintura sevillana Mucha pintura española Pero hay también otros pintores Casi todos del siglo 19 y 20 Allí hay obras de Cecilio Pla Gallardo Cosas de Joaquín Sorolla Y yo antes había estado de directora también en el Museo Provincial Que es el Museo General Esencialmente de Historia y Ciencias Naturales Lo que pasa es que me he dedicado mucho tiempo Porque yo me gradué en el Conservatorio en el año 58 Con 73 años ¿Con qué instrumentos? ¿De piano? Piano Pintores abstractos, jóvenes Aquí vive también Aidaida Morales Que es la restauradora del teatro Una pintora fabulosa Su marido es un pintor fabuloso Pero no tiene formación académica Pero hace cosas tremendas Y ellos le han dado también mucho a la ciudad En la restauración de ese patrimonio Aquí hay murales al fresco De los únicos que quedan en Cuba Una galería completa Donde hay obras de Amelia De Porto Carrero En que esas escuelas formadoras de maestros Se reunían con lo mejor de la vanguardia E intentaban pintar, escribir música Poesías Y entonces de todo eso Lo más concreto Es la pintura Es lo que siempre No, pero la gente de Santa Clara Siempre ha tenido un espíritu renacentista Ante el arte Sí, sí Lo mismo hacen poesía Que hacen música Que hacen pintura En fin Sí, aquí todavía la gente Se cose con las modistas Sí Todavía van a hacerse trajes con las modistas Ante ellas yo Y muchos músicos también que conozco Sí, sí, sí Porque eso casi nadie lo hace ya Sí Que se van preparando Aquí hay muchas modistas Y hay talleres para hacer ropa Ay, qué maravilla Sí, sí Eso me encanta Con buenas telas Y hay unos cuantos proyectos de estos De diseñadores de moda ¿Vale? Ya? ¡Suscríbete al canal! 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 Una compañera nuestra que está dando en estos momentos segundo grado y lleva nueve años reincorporada a la educación cubana. Es un prestigio, un alto honor tener nosotros en nuestras manos esa dedicación, siguiendo el legado de nuestro martirio. ¿Qué cosa es la alfabetización? Bueno, alfabetización es alfabetizar, es poner a la altura que deben estar los conocimientos de las personas. Aún, no importa que sean pobres o ricos, esa raza no existe. Como dijo Martí, hay una sola raza y esa raza debe ser alfabetizada, esa raza debe tener sus conocimientos, debe al menos saber leer, escribir y firmar para poder enfrentarse a la vida, para poder continuar. Es muy bonita la labor que hizo Fidel Castro aquí en Cuba en los primeros años después del triunfo de la revolución y que se volvió a retomar en Venezuela por nuestros propios maestros. Ve, siguiendo el ejemplo de aquellos años, llevar la luz de la enseñanza a todos los rincones de un país. Eso es alfabetizar. ¿Qué le parece que estas dos alfabetizadoras hayan venido 53 años después a ver a las familias que alfabetizaron cómo les ha ido? ¿Qué le parece esto? A mí me parece que eso es sentir amor por la educación, amor por la profesión. Se siente amor por la profesión cuando ellos, ellas hacen, cuando se hace lo que ellas hicieron. Volver a retomar, volver a ver lo que ellas habían hecho, si existían, cómo estaban, si se acordaban de ellos. ¿Ven? Eso es sentir amor por la educación. Una persona que sienta amor por la profesión sigue adelante. No le importa la edad que tenga, no le importa nada, no le importan los problemas que podamos tener, porque aquí está esta escuela, como ustedes están viendo, y hay sus problemas personales, sus problemas de enfermedades, pero estamos a la vanguardia. Seguimos adelante alfabetizando a nuestros niños. Bueno, pues a mí en lo personal sentir que aquella cosa que hicimos un poco ingenuamente, espontáneamente, impensadamente, en muchos casos, de salir al campo, alfabetizar, irnos de la comodidad a la casa y salir, pues mira, vale la pena, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho, reencontrarnos con el resultado de esos tiempos que le dedicamos a nuestra juventud, a que, como dice la doctora, darle la luz de la enseñanza. Alfabetizar. Eso me parece y me emociona. Porque además, justamente, nuestro proyecto, ya hecho ya una realidad, es de reencontrarnos no con el pasado, sino con todo lo que ha sucedido en todos estos años y el presente. Y una de las personas que visitamos ahí en Veguita, un joven, me dice, nosotros somos ahora lo que somos, gracias a lo que ustedes contribuyeron, de que nuestros padres supieran leer, escribir. Fue muy emocionante. Y ahora, en este entorno, ver esta persona que está a mi lado, esta directora de esta escuela, con ese amor que nos está hablando, es sencillamente dar gracias por el pequeño granito de arena, que fue una mamá con grano de arena que Diana, y yo pudimos hacer en nuestra adolescencia. Muy hermoso. Eso ya le dije. Y reitero y repito, eso es sentir amor por la profesión. Sentir amor por enseñar, por educar, porque otras personas, pues, tengan la oportunidad de aprender. Ellas lo hicieron primero y transmitieron sus conocimientos, que es lo que estamos haciendo en estos momentos nosotros. ¿Cómo usted se llama, directora? Yo me llamo Edith Barroso Alejo. ¿Hace cuánto tiempo usted está en él? Tengo 44 años de servicio. Soy maestra emergente de unos llamados de Fidelio. Estaba dando octavo grado cuando comencé a ejercer la profesión. ¿Y siempre trabajó en escuelas de enseñanza médica, de primero, de doctorado? Sí, siempre he trabajado en enseñanza primaria. Primaria. Siempre he sido de enseñanza primaria. ¿Y en el ámbito rural? Bueno, en Fomento trabajé en el urbano, en el Manuel Piti Fajardo. Estuve ahí un tiempo, cuando estaba en el plan de estudio dirigido, que era para formarme como maestra. Pasé a Ranchuelo, al municipio de Ranchuelo, donde estuve muchos años. Y ya llevo ya seis cursos aquí, en esta escuela rural. En Ranchuelo también estuve en una escuela rural, en la Roberto Rodríguez. Estuve allí y ahora aquí en La Plata. Honor a ese combate. Una escuela que lleva un nombre muy prestigioso. ¿Y usted y sus trabajadores dignamente le hacen honor? No, dignamente. Los trabajadores, la familia, la comunidad está muy contenta de sus maestros, de los alumnos. La comunidad se siente muy a gusto. Ya le dije, es una de las mejores escuelas que tiene el municipio de Santa Clara, rurales, pequeñas. ¿Ve? Es una de las mejores. Resultados buenos, resultados dignos de maestros que llevan años trabajando aún con sus cantidades de problemas, pero dignos, resultados muy dignos. ¿Cuántos alumnos tiene en esta escuela? En estos momentos tengo 69 de matrícula. ¿Y maestros? Tengo 25 trabajadores, docentes de preescolar a sexto grado, una profesora de computación, una de biblioteca, dos instructoras de arte, dos profesoras de educación física que simultanean por un trabajo que yo misma hice con la Escuela Máximo Ramón de la Base Aérea en apoyo a aquel centro que estaba un poco deficiente en esa rama de la educación física porque es una matrícula muy alta la que ellos tienen y necesitaban más del índerve. Tengo una asistente educativa, tres serenos, una encargada administrativa es lo que tengo y una encargada de expedientes. Ese es el claustro que tengo aquí. Un niño de su cariño Me dio un beso tan sincero Que al morir, si acaso muero Marquina Amparo, ha llegado usted al grupo de quinto grado que tiene una matrícula de nueve estudiantes con su maestra Manuela López León que imparte todas las asignaturas porque en esta escuela hay una característica que los grados quinto y sexto las maestras son puras, quiere decir que dan todas las asignaturas a los estudiantes. Este grupo de alumnos está recibiendo en esta mañana a una compañera artista de nosotros que está haciendo un reportaje muy importante para que se conozca en Cuba y en el mundo qué cosa es la alfabetización, qué cosa es enseñar. Ven, y ella va a dirigirle a ustedes algunas preguntas. Buenos días Buenos días ¿Quién me puede responder qué cosa es alfabetizar? ¿Quién me puede responder qué cosa es alfabetizar? A ver Elis, dime qué cosa es alfabetizar. Es enseñar a los que no saben leer a escribir y también a leer también. Alfabetizar las personas que sabían leer enseñaba a los campesinos y los que no sabían leer la gente lo enseñaba. ¿En tu familia hay personas que se alfabetizaron? No. ¿Ustedes en la familia les ha contado de los alfabetizadores que vinieron al campo? No. ¿Qué cosa es alfabetizar? Enseñar a leer y escribir a las personas que no saben leer y escribir. Porque leer y escribir es como una enseñanza para todos los cubanos. ¿Por qué es importante leer y escribir? Ah, para que a uno no le engañen y también para que uno pueda aprender y también pueda trabajar más fácilmente. Bueno, puedes tomar una carrera. Es importante porque puedes trabajar en cualquier cosa. No te engañan. Es muy importante saber leer y escribir para que no le pasen lo mismo que le pasaron a los esclavos en los tiempos antes, que los ricos los engañaban para que no nos muestran mentiras ni nada, como en los tiempos de antes. ¿Te gusta tu libro de texto? A mí sí. ¿Por qué? Porque no puedo aprender muchas cosas nuevas y no puedo leer los tiempos antiguos, como maltrataban a los esclavos, como los españoles engañaban a los esclavos. Porque yo no sabía ni leer ni escribir ni historias. ¿Qué quieres ser de mayor? Cuando yo sea mayor quisiera ser maestro para enseñar a aquellos jóvenes niños que no saben leer ni escribir, enseñarlos para que sepan el deber de leer y escribir. Yo cuando sea grande yo quisiera ser militar para defender a mi Cuba bonita. Yo quiero ser de mayor maestro para enseñar a los niños que todavía no saben leer ni escribir. Yo quiero ser abogada para ayudar y apoyar a las personas que lo necesiten. Yo quiero ser enfermera para poder ayudar a personas que estén enfermas y que estén heridas. Yo quisiera ser maestro para enseñar a los niños que no saben leer ni escribir. Ser enfermero para curar a los heridos y operarlos si tienen algo malo y algo que es malo para que se pongan bien después. ¿Ustedes quieren a la maestra? Sí. ¿Por qué? Porque es buena. Porque ella nos ha enseñado matemáticas, lengua española, nos ha enseñado muchas cosas que son muy bonitas para nosotros los jóvenes. Porque sin ella no hubiéramos aprendido ni a leer ni escribir, ni tampoco le hubiéramos aprendido a hacer cálculos, ni a leer, ni hubiéramos sabido sobre el tiempo de antes. Y tampoco sobre aquella gente que su relación en los padres, por eso gracias a ella la queremos mucho y todo el aula la queremos. ¿Qué usted mira de esto, maestra? Yo me siento muy orgullosa. Imagínense que los niños te digan que te quieren, que se sienten bien contigo, que es lo máximo que puede aspirar un maestro cubano en estos momentos y uno que le lleva la enseñanza, que cada día lo hace descubrir mundos nuevos, cosas nuevas. Eso te llena de revolución, te llena de felicidad, porque si vuelvo a nacer, maestra vuelvo a ser. Empezando que la primera consigna fue el que sabe enseña y el que no sabe aprende. Ya en 1961 éramos libres de analfabetos. Ya teníamos ya, todo el pueblo sabía al menos leer y escribir, sabía afirmar. Ahí fueron, en esta heroica labor, ojalá hubiera tenido yo el privilegio de haber participado también en esa campaña, como niños, apenas niños que salieron de sus aulas y ahí fueron a enseñar, a llevar ese pan de la enseñanza. A aquellas personas que tenían hambre de aprender, hambre de saber que solamente en un país como el nuestro se puede lograr eso. Y también lo ha demostrado extendiéndolo un poquito más allá. Hemos llegado hasta otras latitudes con el yo si puedo o si se puede y todo eso y hemos llegado hasta allá a llevar nuestra experiencia, a llevar nuestros logros, a llevar nuestras virtudes. Eso es lo máximo que tenemos hoy. ¿Ustedes se sienten orgullosos de ser cubanos? Sí. Siempre seremos cubanos, ¿no es verdad? Sí. Siempre, por encima de todo. Además, yo le infundo mucho a ellos lo que es Cuba, lo que es amar a Cuba. Por todas esas cosas que estamos hablando aquí hoy y que estamos diciendo, eso, por eso hay que amar a Cuba. Si las personas escuchan a los niños del aula de quinto grado, dirían, esos niños fueron preparados. Pero no, son los niños de una escuelita rural de La Plata, ubicada en la carretera Malesa, kilómetro 4. Orgullos del municipio de Santa Clara, porque han sabido estos niños, familias y maestros poner en acto el nombre de la escuela. Siempre que la directora va a una reunión, viene y les informa los resultados del mes. Y siempre son muy satisfactorios. Y así tenemos que lograrlo con el ERSE. Resultados dignos como quiere nuestro director Josbel y nuestra jefe de enseñanza Yamilé. Resultados dignos que esta escuela no los puede poner por el suelo. Pero tiene que ponerlo bien alto. Estoy orgullosa de ellos. Estoy orgullosa de mi escuela. Aún cuando tengo esta situación geográfica tan difícil porque estamos muy lejos de la comunidad. Los niños no pueden regresar, no podemos repasar. Pero aquí siempre estamos presentes. Estoy muy contenta por las respuestas que han dado. Son respuestas que le han salido de sus corazones. Respuestas, sí, con palabras de ustedes, con su vocabulario, con su forma diaria de hablar y de expresarse. Ella es Márgara. Les presento a estas dos maestras que hace 53 años fueron a alfabetizar a aquel lugar. A Bellitas de Ibacoa. En el corazón de Nescambray. ¿Y qué edad tú tienes? Yo, 10 años. ¿Todos tienen 10 años? Sí. A ver, te voy a preguntar. La pregunta que yo quisiera hacer era, ¿cómo fue que ustedes se sintieron cuando fueron a alfabetizar a los campesinos de aquellos tiempos? Éramos muy jovencitas. Tú tienes 10 años. Teníamos, ella tenía 15 años, es decir, 5 años más que tú y yo 14. Y como que sentíamos que nos enfrentábamos a algo que queríamos hacer bien, que fue enseñar a leer, a escribir. Ustedes han tenido la suerte, y sus padres también, de poder acceder de forma gratuita a maestros que los enseñan. En aquella época, no. No había prácticamente escuela. Los campesinos no sabían leer, no sabían escribir. Y nos sentimos como muy bien de poder hacer que esas personas aprendieran a leer, a escribir, a firmar. ¿Ustedes saben cómo firmaban las personas que no sabían escribir? No. A ver, Diana. ¿Con un alenchi? O, el, eh, le manchaban el dedo de negro y lo ponían sobre el papel, con la huella dígita. Así. Pero yo quería contar algo. Fueron a mi escuela, y me dijeron, yo tenía 15 años, que había que ir a alfabetizar, y me explicaron por qué, y la necesidad de enseñarse, y todas estas cosas que ustedes sobradamente conocen. Y entonces, me dieron una planilla. Y yo fui para donde estaba mi mamá, para que me firmaran la planilla que me autorizaba a venir a alfabetizar al campo. Pero yo tenía el pelo por aquí, claro. Y mi mamá me dijo, bueno, vamos a ver, qué sé yo. Yo me fui con la planilla donde estaba mi papá. Porque dije, mi mamá no me la quiere firmar, me está dando de lado, qué sé yo. Ella me estaría averiguando, ¿verdad? Y mi papá me dijo, si no te cortas el pelo, te firmo la planilla. Si no te cortas el pelo, te firmo la planilla. Si él quería que yo siguiera con mi pelo largo, le gustaba mi pelo largo. Y él me firmó la planilla y me firmó para la peluquería, él me pedía sin un pelo. Con el mismo caso de mi suplina familiar. Cuando usted decide alguna vez en la vida, cortarse mal, tiene que ser por una muy buena razón. O sea, lo único que nos autoriza a salirnos de las normas, es que la necesidad nos lleve a hacer una cosa muy bienita. O sea, ella se montó en el caballo que llevaba el bisnieto de la persona que ella alfabetizó. Imagínate tú. ¿Cómo fue que los campesinos se sintieron cuando ustedes llegaron a su casa y les dijeron que ustedes los iban a enseñar a leer y a escribir? Había, por ejemplo, uno que decía, yo no necesito leer y escribir. Yo lo único que necesito es saber sacar cuentas, para contar mi dinero. Bueno, después entendió que leer era una puerta abierta a la sabiduría y al pensamiento. Pero en principio leer y escribir no era para ellos lo más importante. Pero sí lo asumieron. ¿Y cómo nos recibieron? Mira, nos recibieron con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Encontramos un hombre de 94 años en esta visita nuestra que recuerda el nombre de su alfabetizadora y que dice que esa es la mejor persona que él ha conocido en su vida. A mí me abrazó una hija de uno de allí, del cacerío aquel, y me abrazó con el cariño de tú eres la alfabetizadora. Es decir, que aquel recibimiento y aquella manera de acogernos tan cariñoso y tan bonito, sigue existiendo. O sea, es una prolongación. Bueno, y a ella, ¿por qué no le cantamos el mismo alfabetización? Para que vean que ustedes se lo saben. ¿Se lo saben? No, vos y ti. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil y lápiz la tierra, no alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Somos la brigada Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Por llanos y montañas el brigadista va, luchando por la patria, luchando por la paz. Abajo el imperialismo, arriba la libertad. Llega a toda Cuba la luz de la verdad. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil y lápiz la tierra, manual alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Gracias a todos ustedes. En el de nada de las alfabetizadoras para que vean que nosotros las tenemos muy presentes. Ay, qué linda. Y muy presentes las tenemos, miren. Son lindas todas. Déjame, déjame cantar para que vean que ellos se salen, que no se dominan ese tema. Eso ha sido una sorpresa muy preciosa. Ha sido una sorpresa muy linda. Gracias por el recibimiento. Está muy linda la alfabetización. Sí, porque aquí en esta escuela se dan matutinos preciosos, muy buenos, miren, sin ninguna autosuficiencia. Cuando llega la jornada del educador, entonces, después que cantamos el himno de la escuela, entramos a las aulas cantando el himno de la alfabetización. Y se quedaron ellas. Sí, precioso. Es que esto es como ella. Este grupo, para que ustedes lo sepan, este grupo ha mejorado grandemente, no solo en el aprendizaje, sino que había niños que no les gustaba participar mucho de los matutinos y ya participan. Entonces, tenemos un ratón montado, un número, un número cultural que... Esos son recursos de enseñanza, pero... Sí, de enseñanza, muy lindo que entraron en este curso. Entraron en este curso, lo utilizan tercer grado, cuarto grado, son muchos. Lo que, como no tenemos un laboratorio como tal, ¿eh? Interesante. Sí, es muy interesante. Esos son los planes. ¿Sabes lo que es un eclipse? ¿Qué es un eclipse? El eclipse solar es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Y el de... El sol es cuando la tierra se interpone entre la luna y el sol. ¿Y a qué lo puedes hacer? Sí. El mío, Manuela López León. Ya no hay David, no chavamos a... Giovanni Morales Prado. Giovanni. Liz María Berriel Pérez. Kelin Valdés Cedeño. Adián Aguileras Pérez. Dani Fernández Bendó. Dani Fernández Dolby. Kevin Samuel Consuelo Miranda. ¿Cómo? Kevin Samuel Consuelo Miranda. Gracias. Gracias. Que tengan salud. Que tengan salud. Sentiré el beso del niño. Es que es fabuloso que tú llegues a una escuela rural y tengas esos recursos. Por favor, yo estudié magisterio, yo soy graduada del Instituto Pedagógico Macarenco. Yo después de vivir en la cinta de la plástica, pero el amor... ¿Qué teníamos que hacer? Profe, usted sabe, doctora, de lo que estoy hablando. De pintar las láminas para ponernos en el pizarrón para que no la gente entiendan, por favor. Es verdad, es verdad. Mira esto. Yo te doy a mi maestra del tercer grado, el jueves pasado, dar una clase del mundo en el que vivimos con una gran cantidad de esos recursos que están aquí. Y eso es algo. Lo que pasa es que no tenemos ese local porque es muy pequeña. Pero realmente es fabuloso los medios que tenemos. Bueno, muchachos, aprovechen lo que tienen. Aprovechen lo que tienen en recursos y aprovechen lo que tienen en fuerza humana y en generosidad con sus maestras. Sean buenos. Pero si alguna vez tienen que dejar de ser buenos, que sea, como dije, por una muy buena razón. Gracias. 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 Tal como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos. Con esos arreos de galas, te me has aparecido. Gracias. 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 Lo recordé. Como me guste. Gracias. Bueno, mi amor, sea lo que haya, porque lo demás es obvio. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué pasa risa! ¡Ay Dios mío! Ella nos tiene que... ¡Ay! Ayer una voz del cielo en mi pecho resonó Viste un ángel en el triste suelo y respondí que no Ayer una voz del cielo en mi pecho resonó Viste un ángel en el triste suelo y respondí que no Más tarde te he conocido y al conocerte te amé Y en raudales de amor se han embebido mi esperanza y mi fe Mi esperanza y mi fe También una voz del cielo hoy ha resonado en mi Viste un ángel en el triste suelo y respondí que sí También una voz del cielo hoy ha resonado en mi Viste algún ángel en el triste suelo y respondí que sí Y respondí que sí Ay sí, estamos en la velita Mira el campo de borde Ya llegamos ¿Dónde vas a ver? Es allí ¿Qué es aquí? No se dieron cuenta, pero si no... Yo les iba a preguntar Yo les iba a preguntar ¿No te acordarán mañana de dónde estamos nosotros? Sí No, 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 no Mira Ahí dice Valle creativo, beijita Valle creativo 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 Es una horita Tal vez no que ya hués'da Alessi no sigues avanzando Milk Mira, un valle ¡ crustá! Mirabe ¿Cómo yo pude subir cualquiera de estas lomas a los 14 años? Es algo que yo no todavía me lo estoy tratando de explicar. Claro, tenía 14 años y no los que tengo ahora. ¡Qué lindo! ¿En qué lomas yo había vivido? No las puedo identificar. Era más hacia allá. No tengo memoria para recordar cuál era. Pero era una vez. La práctica de actividad física indispensable para la salud. Ahí está el cartel. El deporte, antídoto del vicio. ¿No es un garrito, Román? No, no, yo lo estoy leyendo. No, no, yo lo estoy leyendo. No es para mí. No es para mí. Yo no soy deportista. Si tenemos una parada de ojos ahí. No, no, que se levanta. No, no, que se levanta. Están defendiendo su espacio. Sí. Diciendo, eh. ¿Usted es la médico? No, ahora vamos. Falta hora. Se va a operar salir. No. Vamos a casa de Rosa. Buenos días. ¿Quién es que me va a venir con el temperamento hoy? ¿Lo que te pido? ¿Ah? No, ¿y lo que te vamos a pedir? Mientras que te me alcanza, mi amor. Tenemos que hablar con tu hijo y contigo. Nosotros no te haremos ni esperar a dormir esta noche aquí en el piso de cualquier casa. ¿Queríamos pasar un día? ¿Tú ves lo que dices? No importa. ¿Queríamos pasar un día entero y una noche donde estuvimos en cualquier casa? ¡Mentable! Ya estamos libres. ¿Tú nos dejas un rinconcito en el piso que ahí me la pasaba? Eso no importa. ¿Y qué te haces? ¿No te dije que eso no importaba? ¡Qué linda! ¿Y qué tú haces limpiando a esta hora? No, no, no estoy limpiando. ¿Ah, no? No, no. Con tanto frío. Estaba recogiendo un poco. ¿No, pues? ¿Te veo con el trapito en la mano y huele? Allí. Las mesetas en ese pollo. ¿Y en qué dinero ustedes están tratando? ¿En un carro con los carros? No, no. Se quedó aquí de nuevo hasta mañana. ¿Y que mañana nos recogió? Dios mío, ¿pasta dónde? ¿Cuál es el apuro de ustedes? ¿Me han dejado algún gatito atrás? ¿Tú sabes que ya tú y yo no tenemos gatito ni perrito ni gatito? ¿Y la nieta? El que a mí está preescuela. La nieta, sí, se lo estoy criando yo. ¿Y la escuela estamos de atrás? Le dije, papá, no sé si tú estuvieras allá. Sí, llegamos hasta la cortina de la presa. Ah, bueno, cerquita la cortina de la presa. ¿Y va caminando ella por el cuello? No, la recogen aquí en el cuello. ¿Una guagua que la recogen? ¿Una guagua que la recogen? ¿A todos los niños para llevarlas por el cuello? Hay dos. Una se me internado y la otra la secundaria. Mira tú, mira esto. Es increíble todo lo que ha sucedido al pasar de todos estos años. Pero óyeme, qué frialdad, no es abajado. ¿Viste? ¿Viste cómo bajó la temperatura? Y cómo va a bajar porque mañana cambia el tiempo. ¿Otra vez? Yo te voy a dejar aquí. Yo mañana me voy. ¿Qué, Eva? ¿Te regalo el frío ese? No, no, no. Vamos a competir. ¿Cómo no me lo vas a dejar a mí? ¿Tú solita? ¿Para ti solita o solita? Para todas. ¿Está bien? ¿Préitrín? Que se vayan a friar más de lo que están. Vamos a ver si hay otra para dar. ¿Bien? ¿Y Dios mío? Tú que eras, él está de vacaciones. Pero tú que eras a Villa Uno donde trabaja. Cada vez que hay algo que quieran resolver o hacer o ese yo, enseguida lo llamo. Lo llamo, claro. Eso es así. El cual que tiene esa responsabilidad, tiene esa responsabilidad. Sí, sí, sí. ¿Qué suena un gatito? La gata que me parió. A verlo. Mira donde vino a parir. Déjala ahí. Mira. Mira, una arrucera, miren una ardilla eléctrica. ¿Te acuerdas donde yo vivía? Era así el fogón que era una tabla con tierra, otra tabla con tierra. Se ponía la leña ahí y cocinaba arriba de eso. El desarrollo, el desarrollo. ¡Es rosa! ¿Qué es común? Para aliviar la vida. Para aliviar y descansar uno o algo aunque sea después de viejo. Exactamente. Yo me decía, lo menos que se va a imaginar es que el otro día nos dijo, regresen. Y nunca pensé, ¿qué vamos a regresar? No, yo no pensé. Pero sí me alegro de verlo. Ay, gracias. Y después te vas a alegrar la cantidad de que nos quedamos. Dice, bueno. Ella dijo, regresen. Y ahora cuando nos vio en el trío, dijo, pero tan pronto. No. Lo que sí me extrañó del 27, que fue el que ustedes quedaron de venir. Yo dije, ya lo conocen. No, 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 no. ¿No ha sido? Es que tuvimos que cambiar los planes. Y ya necesitábamos hacerlo esto, hacerlo ahora. Sí. Ya que habíamos llegado hasta aquí. ¿Y qué? Porque después a lo mejor no sabemos si podemos regresar en esas fechas. Entonces... No, bueno. Tienen estas cosas de arriba porque le van a alemar ayer. Sí, hombre. Sí. Pero hoy no anda con ustedes. No, Silverio. Silverio, no. Hoy hemos venido a la aventura por nuestra cuenta. Ah, bueno. Y riesgo. Esto es una aventura por cuenta propia. Bueno. ¿Por dónde tú nos aconsejas subir una logra? ¿Por dónde? A mí me gustaría ver gente trabajando. ¿Dónde está el surco? Mira, si quieres ver gente trabajando. ¿Pono esto en la cocina? Sí, pongo ahí la meseta que yo no termino de pegar. A ver. Mira, si quieres ver gente trabajando, coge la carretera de la vallara y la vas a ver. El camino para Jivacoa. Ajá. ¿Hacia Jivacoa o hacia allá? Sí, hacia allá. Igual también. Mejor hacia Jivacoa porque de allá venimos. Y tú ya estabas filmando. Entonces, vamos hacia Jivacoa. ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Por la carretera. Ahí vas a encontrar gente trabajando donde quieres. Tanto en el café como en viveros de café. Cuando tú coges la carretera abajo vas a encontrar un vivero a esta mano que están haciendo. Y en esta mano te queda una casa de plata. Y le preguntas a esos hombres que están trabajando ahí, ¿dónde vive Solviaduque? Y te va a decir. A veces esa misma soy la bucala me vino a la mente. ¿Viste? Por el agua que el agua venía de más arriba. Ella misma ahí. Que venía del agua de más arriba. Ella misma ahí. Y que era además ella. Ella aprendió. Era inteligente. En aquella época era una mujer bastante joven, de pelo negro. Ella. Bonita. Trigueña. Trigueña. Es lo que tú dices, el entorno se va a recordar. Claro. Claro. A eso mismo. Los barritos de esmaltes. Los barritos de esmaltes. Que los abrían de estos tamaños. De estos tamaños. Sí, yo soy de la generación de jarro. No dijiste generación. Yo soy del tiempo. Del tiempo del jarro. Esa fue la familia. Yo soy del tiempo del jarro. De los jarros, mi amor. Claro. Y por qué nos vamos. Por la reunión. Por ahí para allá. Bien. No se monten en carro si quieren ver a personas trabajando. No, no, no. Nosotros vamos a... No, de verdad. Si se monta en un carro no les da tiempo. No vemos nada. No. Y por qué no lees algo de lo que tú notaste de nosotros. Ah, carajo. Me van a ruborizar. Lo que anoté después que vine aquí el otro día. O lo anterior. Después que estuviste aquí. Después que estuve aquí leí. Al fin pisaron el escambray. De Eureka. He encontrado parte de la familia. Aún están allí. Fuentes Corcho. De varias generaciones. Alberto y Vita ya no están, pero sí Rosa. 75 años. 69. 69 años. La hija de Vinco. El padre de aquella que se fue con el habanero. Ofelia que el habanero se la llevó. Pero no se fueron. Allí quedó el habanero que era un buen hombre que se robaba la dinamita de la nabanilla para dársela a los rebeldes. Vinco que era gallego. Tampoco está. Se escapó al cielo del escambray. Está José el hijo de Alberto. Ese que aparece en la foto con cuatro años. La foto que él está con nosotros. Con cuatro años. Con los mismos ojos de Vita. Mirarle fijamente es reencontrar el pasado. Da un poco de miedo visitar el pasado. Por la mirada. La retina. Las pequeñas venas de unos ojos que no son los buscados, pero sí iguales. Sentí el verde del escambray. La fuerza de las lomas. El olor de la serranía. La calidez del aire en el abrazo que me dio Rosa. La hija de Vinco. Creo que intercambiamos energías. Iba con una expectativa triste. Me decían que allí no quedaba casi nadie. Todos se han ido a Manicaragua. O a la ciudad. Aquello es un cementerio de sueños. No para mí. Me apena que Márgara no encontrara los suyos, pero ha sido igual de lindo. Poder llegar hasta allá a las dos. El lago de la Anabanilla me regaló siete semillas de ojo de buey. Me dio siete besos que van hacia La Habana. Clau tiene uno y Márgara otra. Monté a las ancas de un caballo con el viñeto de Vinco. Sin montura. Solo como un vato. Solo por darle gusto a Claudia Rojas que estaba con la cámara filmando. Pero el resultado fue el orgulloso que se puso el pequeño de montar en su caballo a la maestra brigadista. Como a costumbre nos brindaron café, caldosa y una linda prueba de bondad. Me llevo una herradura de muro. Será que me llevo la suerte de haberlos abrazado y sentido. La suerte de hacer presente las emociones y sorpresas de aquella mujer de 15 años. Me llevo la suerte de haberme acostado en una laja enorme para sentir la energía del escambray. La suerte de abrazar a un hombre de 94 años es más longevo de las vequitas de Ivacoa. Que recuerda a su brigadista como la persona que mejor he tratado en mi vida. Pero interpretado quería decir la mejor persona que yo he tratado. Sordo, con Parkinson y un amoroso gesto de caricia física en esas manos. Que buscan mi brazo o mi rostro. Cada día a fuertes manos de trabajo. Nudosas y tiernas como las ramas de los árboles. ¡Coño, bello! ¡Coño! ¡Qué linda! ¡Señor! Y a lo mejor esto se llama el tiempo del árbol. ¡Ay, bien! Bueno, vamos caminando. Gracias, mi amor. Venimos dentro de un ratico. Sí, sí, caminen por ahí, caliéntese el cuerpo que es tan fría. Gracias, Rosa. Porque somos como un árbol que se yergue vencedor. Eso me ha encantado. Que somos canto de montaña. ¡Qué pudo! Que siempre encuentre correspondiéndole a su voz. En tiempos atrás, todo fue el mero hecho de existir. Y siña de montaña. ¡Ay, Dios mío, me parece mentira, me parece mentira que hay una carretera de frente! ¡Los hicieron cabalgando sobre nuestra piel! ¡En tiempos atrás! ¡Vada por la noche! ¡Cantarña! Gracias.